Cada cierto tiempo, un juego llega a nuestras consolas sin hacer mucho ruido y se convierte en un éxito inesperado, un fenómeno capaz de crear comunidad propia y superar todas las expectativas. Pasó en 2015 entre otros con Life is Strange, una aventura de episodios descargables de marcado carácter narrativo que nos descubrió la historia de Max. Una historia con adolescentes, toma de decisiones, viajes en el tiempo y un estilo similar al de muchas películas independientes norteamericanas recientes. Todo bajo el sello del estudio francés Dot Not, responsable de Remember Me o El Próximo Vampyr. Durante nuestra estancia en el E3 de 2017 tuvimos ocasión de saber más sobre su precuela, que llevará por título Life is Strange Before the Storm. Dot Not cede el testigo del desarrollo a Deck Nine Games, para contarnos una historia que tiene lugar antes de los hechos narrados en el original. Chloe Price será la gran protagonista de los tres capítulos que compondrán la obra, secundada por Rachel Amber. Y es que la relación entre ambas adolescentes será el eje central de una trama que apostará por el realismo y dejará de lado los elementos de fantasía del primer juego, aunque tendrá otras cuestiones en común. Para empezar, la acción vuelve a tener lugar en Arcadia Bay, el pequeño pueblo de Oregon en el que transcurría la entrega original. La toma de decisiones y sus consecuencias dentro de la historia será otro elemento que repita en Before the Storm. La jugabilidad de esta precuela será muy similar a la de la primera tanda de episodios, con secciones de exploración, pequeños puzzles y muchas conversaciones. Se pierde el elemento de fantasía que aportaban los viajes en el tiempo, pero se refuerzan las consecuencias de nuestros actos al no poder retroceder para explorar otras alternativas. También nos cruzaremos con personajes ya conocidos, así como podremos hacer diversas pintadas en el escenario. Max será aficionada a la fotografía, mientras que Chloe hace gala de su espíritu punk dejando su marca en forma de graffiti, que hace las veces de coleccionable. La personalidad rebelde de la protagonista se apreciará también en situaciones como las de la demo, donde Chloe lidiaba con vendedores cutres de merchandising, camellos y malotes de garito cutre. Todo acompañado por una visión de la adolescencia muy cercana, cuestión fundamental de lo original, que el estudio Dead Nine Games quiere recuperar al contar los entresijos de la relación personal de Chloe y Rachel. Los responsables de este Life is Strange Before the Storm aseguran que los tres capítulos que forman la temporada ofrecerán entre 6 y 8 horas de juego. También se ha confirmado que habrá un episodio extra protagonizado por Max, accesible únicamente a través de la deluxe edition del juego. La diferencia de precio entre versiones ya ha levantado polémica entre los consumidores, que no podrán jugar este contenido especial ni a través del pase de temporada. Sea como fuere, la precuela del título de Don't Not se lanzará en formato digital, con una edición física más que probable aún no confirmada. Y sí, en esta ocasión con subtítulos en español desde el primer día. Otro elemento que vuelve en Before the Storm es la amplia selección musical de temas pop y rock que envuelve la historia, enfatizando las diferentes situaciones. Los responsables de esta precuela quieren mantener vivo el espíritu del original y respetar esa ambientación y todos los ingredientes que gustaron de la aventura de Max. Y es que los comentarios de la comunidad se han tomado en consideración para el desarrollo de estos nuevos capítulos, en los que apenas se nota la evolución gráfica, algo que no preocupa a los seguidores y seguidoras de Life is Strange. En esta historia episodica cuenta más lo narrado y las situaciones vividas que un despliegue técnico que poco tiene que aportar al conjunto. Sí puede que muchos echemos en falta la voz de Ashley Birch como Chloe. La actriz no ha trabajado en Before the Storm por huelga de dobladores del sindicato SAG-AFTRA, por lo que será Rihanna D'Brice la encargada de asumir la labor en esta ocasión. El 31 de agosto podremos hacernos con el primer capítulo y descubrir los hechos que marcaron la personalidad de Chloe para siempre y cómo su relación con Rachel evoluciona según nuestras decisiones. Y vosotros, ¿qué esperáis de Life is Strange Before the Storm? Nos leemos en los comentarios. Chao, chao.